¿Por qué se necesita un rompimiento? Porque hay estancamiento Y le quiero hablar acerca del estancamiento ¿Qué es estar estancado? ¿Qué pasa cuando hay una persona, una iglesia, un ministerio que está estancado? Así que quiero que me escuche Porque el estancamiento espiritual Es algo que le puede ocurrir a todo hijo de Dios Depende de que cada uno quiera seguir estancado O quiera salir del estancamiento Porque en cualquier momento determinado de nuestra vida En cualquier situación Podemos estar fluyendo, viviendo Estando conectados con Dios Pero hay un momento en la vida Hay una situación en la que nos estancamos Por miles de razones Pero nos estancamos No hay un fluir No hay un crecimiento No hay un ritmo No hay un proceso Y nos estancamos Y en el estancamiento Y en el estancamiento Se detiene toda palabra profética que Dios te haya dado Acerca de ti En el estancamiento se detiene tu destino profético Y te sientes insatisfecho De no hacer lo que Dios te manda hacer Cuando una persona está estancada Su destino profético se estancó Todo lo que tiene que ver con los planes Los proyectos de Dios Se estancaron en tu vida Y cuando abandonamos Porque quizá nos estancamos Porque estamos pasando por un momento de prueba Por un momento de prueba de nuestra fe Y cuando nos estancamos Lo que produce es desobediencia Nos encontramos más propensos al pecado Empezamos a perder la madurez Y nos estancamos espiritualmente Y somos portadores de un testimonio dudoso Porque las personas estancadas Su testimonio comienza a moldearse Hacia el lugar negativo ¿Me están escuchando? Así que levante su mano conmigo Y diga, este año No, para así no se lo cree nadie Diga, este año Yo salgo Yo salgo De todo estancamiento Yo salgo Denle un aplauso fuerte a Dios por eso Jesús voy a necesitar que me ayudes Ahora ¿Qué es un estado de estancamiento espiritual? Mire, recuerdan en el capítulo 5 del libro de Juan Habla del paralítico de Betesda El paralítico de Betesda Estaba con muchos más enfermos Paralíticos Paralíticos Ciegos Gente que tenía algún problema Y todos estaban a la orilla O todos estaban alrededor del lago de Betesda Del estanque de Betesda Era un estanque que decía la leyenda Que cuando venía un ángel Y los removía de tiempo en tiempo Entonces el primero que entraba Ese iba a ser sano Pero todos estaban estancados allí Esperando que las aguas se removieran No hay ningún milagro registrado del estanque de Betesda Los estudiosos dicen Que ni siquiera ese capítulo está en el original Y dicen que eso Más que nada era una leyenda Porque no hay ningún milagro registrado en las escrituras Solo la leyenda De que si las aguas se movían El primero que las tocara Iba a ser sano Pero todos habían hecho una comunidad Alrededor del estanque Estaban esperando algo de Dios Pero estaban estancados De tal manera estaban estancados Que muchos Era su forma de vivir Ni siquiera pensaban que se iban a sanar Pero era su manera de vivir Y su manera de ganarse la vida Porque allí todos pedían Y a todos se les daba limosna Hasta que un día Jesús Pasó por allí Tu estancamiento No te lo va a quitar un movimiento Tu estancamiento No te lo va a quitar una iglesia Tu estancamiento No te lo va a quitar ningún evento El único que puede sacarte del estancamiento Es cuando tienes Un encuentro con Jesús Por eso hay mucha gente Que está esperando que las aguas se muevan A ver si hacen un evento Y entonces viene aquel apóstol Aquel profeta Aquel evangelista Y cuando hagan ese evento Yo sé que voy a salir de donde estoy Viene el profeta Viene el pastor Viene el apóstol Viene el evangelista Y no digo que no lo pueda usar Y no digo que Dios No tenga sus instrumentos Para de alguna manera Utilizarlos Y poderte sacar Pero en la mayoría de los casos Estás bien en ese momento Que las aguas se agitan Pero cuando se marcha Vuelves otra vez A pedir limosna Y en el mismo lugar Sin haber salido del estancamiento Porque lo único Que nos va a sacar De un estancamiento Es tener un encuentro pleno Con la presencia de Dios ¿Alguien lo cree? ¿Sí o no? ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? ¿Puedes despertarte en esta hora? Vamos En realidad estamos estancados ¿Qué es estancamiento? El estancamiento es la suspensión En la detención de una acción o un proceso Eso es estancamiento La detención de una acción o de un proceso Estancar significa detener un proceso Que actúa con fines de desarrollo Detener y parar el curso Y la corriente de un fluido Algo que debemos de entender Es que cuando alguien impide el fluir Ese es el síntoma número uno del estancamiento Cuando algo te detiene Cuando algo impide tu fluir Tu proceso Le diré en otras palabras Que el estancamiento espiritual Es cuando la naturaleza de Cristo Se detiene en ti Cuando la naturaleza de Cristo Encuentra alguna limitación Puesta en tu vida Ahí comienza a darse Un estancamiento Y cuando usted está estancado Cuando la naturaleza de Dios Se estanca en su vida Entonces nunca puedes cumplir El propósito O el destino profético Que Dios tiene para ti Es una sensación De que no avanzas Que siempre estás en el mismo lugar Que pasa el tiempo Y que a veces la pasión se detiene Pierdes las ganas Pierdes la pasión Siempre en el mismo lugar Siempre haciendo las mismas cosas Es como que estamos Atados a esa cadena Queremos avanzar Pero no podemos Porque estamos estancados Y cuando hay estancamiento No hay pasión ¿Te quiere ver a una persona estancada? En la iglesia Da igual quien predique Da igual si se canta Da igual si se alaba Da igual si el coro Tiene uno de sus mejores días Y adonan a Dios La gente estancada Es gente sin pasión Es gente que no tiene pasión Que no se apasiona por nada Cuando vas a orar No tienes ganas de orar Cuando vas a leer la Biblia No tienes ganas de leer la Biblia Cuando hay intercesión No tienes ganas de intercesión Cuando se trata De un estancamiento profundo Ni siquiera lees La palabra de Dios No tienes contacto con Dios Vienes a la iglesia Pero no tienes vida Fuera de la iglesia No oras No intercedes No lees la escritura No escuchas una prédica No escuchas el sonido de Dios No hay pasión Por las cosas de Dios Pero hay pasión Por las cosas del mundo Porque hay un estancamiento En lo espiritual En lo espiritual Te estancaste Puedes tener éxito En el negocio Puedes tener éxito En tus afanes del mundo Pero en lo espiritual Perdiste la pasión Porque estas estancado Y cuando hay un estancamiento A veces hay una lucha Voy a la iglesia O no voy a la iglesia Hoy no voy a la iglesia Porque estoy cansado Todas las semanas He estado haciendo mil cosas Pero te cansas El domingo Que tienes que venir a la iglesia Me congrego en esa iglesia O ya no me congrego No se si voy a servir O voy a dejar de servir No se si voy a ir O no voy a ir ¿Sabe por qué? Porque no hay pasión Porque ya las cosas de Dios No te apasionan Porque hay un estancamiento El conformismo Es otro síntoma De que nosotros estamos estancados Cuando no hay pasión Cuando hay conformismo El estancamiento Usualmente viene por Haberte acomodado A algo que funciona bien ¿Te has acomodado A algo que funciona bien? Lo que sucede Es que Estás conforme En el lugar donde estás Dios te lleva A un lugar diferente Pero estoy bien Pero estoy bien en mi zona En mi zona de comodidad Voy a la iglesia Cuando puedo No puedo tener Una casa de paz O tengo una casa de paz Pero no crece No se desarrolla No formo discípulos No hago cosas nuevas Solo mira la pasión Del principio No tenías nada Y estabas arriba Abajo En un lugar En otro lugar Peleando con uno Peleando con otro Pero ahora Te has estancado O mejor dicho Te has conformado Y eso es un síntoma De el estancamiento El conformismo No sabes Cómo discernir El tiempo En el que estás viviendo Llegas a un emplazamiento Para llevar a otro nivel Que no puedes enfrentarlo ¿Sabes por qué? Porque te has conformado Alguien que está conforme Y que está estancado Es alguien que siente Que no produce Lo que debería producir Sabe que hay algo Que debería producir Pero no lo produce Sabe que hay palabras Proféticas en su vida Pero no está avanzando Hacia ellas Sabe que Dios Le ha llamado A algo más grande Pero está siempre En el mismo lugar Sabe que hay más De Dios para él Pero no lo puede conseguir Me conformo Con lo que tengo Estoy estancado Pero este es el lugar Donde voy a estar Donde voy a vivir Lo que voy a hacer No quiero alcanzar más Está bien con lo que tengo Alguien dijo Que el conformismo Ha hecho más daño Que la persecución Porque la persecución No pudo acabar Con los primeros cristianos Primitivos O con todos los que Fueron perseguidos Pero el conformismo Ha hecho que las iglesias Se queden vacías El conformismo Ha hecho que las estanterías De las Biblias No se lean El conformismo Ha hecho que no se salga A ganar las almas El conformismo Ha hecho que la santidad Que la adoración Y que el amor de Dios Pase a un segundo plano Porque nos hemos conformado Y el apóstol nos dice No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál es la buena Y pura voluntad de Dios No os conforméis Porque este mundo Lo que va a tratar Es de conformarte Que te conformes A la vida Que te conformes A la cultura Que te conformes Al trabajo Que te conformes A la corriente Porque conformarse Tiene que ver Con meterte en un molde Te hace molde Y el molde Te hace igual Que los demás Pero nosotros No somos igual Que los demás Nosotros no podemos Estar estancados No podemos Estar conformes Porque somos hijos Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Nuestro destino No es la tierra Nuestro propósito No es la tierra Nuestra empresa No es levantar empresas Es nosotros Nuestra empresa Es levantar el reino Y extenderlo En cada rincón De esta tierra ¿Alguien lo puede creer Y darle un aplauso Fuerte a Dios? Escucha Muchas personas Están estancadas Sin siquiera Darse cuenta de ello Creyendo en ocasiones Que se encuentran bien Y esto es porque El conformismo Le hace que se sienta Contento donde está Aunque no funciona Tu potencial Ni al 10% Y estás bien Porque a lo mejor Te mides con otros Que están peor que tú Pero es como Ir con un bólido O ir con un Coche de carreras Con un Formula 1 Y querer competir Con una bici No, yo voy Ganando la bici Una bici no puede No sé cuánto puede correr Igual en cuesta abajo Puede coger hasta 80 90 kilómetros Que ya es demasiado Pero un Formula 1 Puede pasar Los 270 320 kilómetros Por hora No podemos competir O no podemos medirnos Nuestro éxito Por compararnos Con otros Si con alguien Te tienes que medir El éxito Es contigo mismo ¿Qué de lo que Dios Te ha dado Estás haciendo? Ahí con quien Te tienes que medir ¿Cuántas de las capacidades De los dones Y habilidades Que Dios te ha dado Tú estás haciendo Que funcionen en tu vida Pero cuando nos conformamos Entonces Nos paralizamos Nos estancamos Debes de entender algo Que la verdad Que te sustentó anteriormente No es la misma verdad Que te puede sustentar hoy día Necesitas una nueva verdad Cada vez que subes De nivel de gloria ¿Alguien me está escuchando? No digo que la verdad cambie Digo que necesitas Una nueva verdad Cada vez Que superas El nivel de gloria Nuestras expectativas No eran igual Hace diez años Atrás que ahora La verdad Y no hablo de verdades Absolutas Sino relativas Las verdades Que teníamos Hace diez años No son las verdades Que hoy Tenemos y luchamos Porque en cada nivel De gloria Hay una ampliación De la verdad En cada nivel De gloria Hay una dimensión De la verdad Que no veías En ese nivel Y que la tienes que ver ahora Pero si tú no creces Si te estancas Si no entras En un proceso De crecimiento Estás viendo Solo una parte Y hay muchas partes De la verdad Que no ves Y por eso no peleas El estancamiento Viene cuando No haces Estas riesgos Y aún vives En el ayer Hay gente Que no acepta Riesgos Le llega un reto En la vida Y te aferras A lo que tienes A lo que conoces Porque te da miedo De enfrentar Las cosas nuevas Y por eso Viene el estancamiento Dios te abre Puertas nuevas Caeros nuevos En el que tienes Que tener discernimiento Para entrar Si te aferras A tu éxito Del ayer Tarde o temprano Encontrarás Una situación De estancamiento Y de comodidad Porque no hay Peor cosa Que aferrarnos A lo que hemos conseguido Que la cima Que hoy has conseguido Está bien Pero que mañana La cima Que hoy has conseguido Tú solo Serán cimas Que pisotean Todo el mundo Porque cuando llegas A un nivel Tienes que estar preparado Para llegar El próximo nivel Para lo que Dios quiere Dios te ha bendecido Hasta aquí Pero hay mucho más Que Dios nos quiere dar Hay mucho más Que Dios nos quiere entregar ¿Alguien me está escuchando? No podemos tener La mentalidad de ayer Porque la mentalidad De ayer Nos llegó hasta aquí El esfuerzo de ayer Nos llegó hasta aquí Pero para llegar A los planes Que Dios tiene A los lugares Que Dios tiene Tenemos que cambiar De mentalidad Tenemos que cambiar De estrategia Tenemos que entrar Continuamente En una transición Porque si no Ayer fuimos los primeros Pero hoy seremos los últimos Ayer éramos Estábamos a la vanguardia De las cosas Pero hoy ya somos obsoletos ¿Saben por qué? Porque todo avanza Y si tú no avanzas Terminas estancándote ¿Alguien me está escuchando? Cuando usted se estanca Te haces amigo De la prueba Hay gente que se acomoda Al dolor y al sufrimiento De la prueba Porque hay gente Que cree que el fuego De la prueba Es eterno Que siempre van a estar En prueba Pero no saben Que la prueba Es algo momentáneo Porque cuando tu fe Dios la pone a prueba No significa Que estarás ahí Todo el tiempo Significa Que Dios te va a pasar A otro nivel ¿Alguien me está entendiendo Lo que digo? ¿O no? Pero hay gente Que se hace amigo De la prueba Y llevan 10 años En prueba 15 años En prueba 20 años En prueba Eso no es una prueba Eso es estancamiento Has pasado De la prueba Al estancamiento Porque la prueba Es momentánea Hay un momento De prueba Hay un momento De dolor Hay un momento Donde El crisol Tiene que ser tratado Pero hay un momento En el que sales De la prueba A un próximo nivel Pero hay gente Que se pasa Todo el tiempo En la prueba Porque han hecho De la prueba Su lugar de vida ¿Alguien me escucha Lo que le digo? Se acomodan Al dolor Al fuego De la prueba Eso es lo que hizo El pueblo de Israel En el desierto Se acomodó A vivir así Pero yo vengo A decirte Que la prueba Es momentánea ¿Me estás escuchando? La prueba Por la que estás pasando No digo que no duela No digo que no es difícil No digo que A nadie La prueba Le va a resultar fácil Pero lo que vengo A decirte Que la prueba Es momentánea No puedes estar siempre En el mismo lugar Y en el mismo sufrimiento No puedes estar siempre En el mismo lugar Y en el mismo sufrimiento Porque eso es que Te estancas En el dolor Te estancas En el victimismo Te estancas En el lugar Todo me pasa Todo me pasa a mí Todo me sale mal Yo no puedo Y has hecho De la prueba Tu aliada Pero la prueba No es nada más Que un paso De nivel A un nivel mayor A un nivel mayor De gloria A un nivel mayor De satisfacción Así que en esta hora Vengo a decirte Que salgas De la prueba Que salgas Del estancamiento Porque eso No es prueba Es estancamiento Y Dios Te saca Del estancamiento Para que pases A otro nivel Si hay alguien Que lo crea Denle un aplauso Fuerte a Dios ¿Sabes cuándo Te estancas Cuando dejas De luchar Cuando lo intentas Una y otra vez Una y otra vez Y te das por vencido Entonces decides Alcanzar la soledad El dolor Te tienes que habituar Al lugar donde estás Y el enemigo viene Y te echa el brazo Por encima Y dice Llevas cinco años Luchando Y siempre estás En el mismo lugar Habituate Deja de luchar Cuelga los guantes Bájate del ring Ya no puedes luchar más Vive así Vive sin liderazgo Vive sin trabajo Vive sin esa devoción Con Dios Deja de luchar Deja de luchar Por tu familia Asume lo que te toca Vivir Y cuando dejas De luchar Lo único que te queda Es el estancamiento Porque si no luchas Nunca vas a tener Una oportunidad Para salir Y entonces Te llenas de amargura No avanzas Hacia ningún lugar Y en lugar De avanzar Te vuelves Con resentimiento Y con amargura No han visto Las personas Con resentimiento Y con amargura No me llaméis Noemí Llamarme Mara Porque la mano De Dios Se ha vuelto Contra mí Con amargura No era la mano De Dios Pero ella había Dejado de luchar Pero menos mal Que Dios Siempre tiene Una ruta Que lucha Y que trabaja Porque sabe Que Dios Deja manojos A propósitos En el camino Para bendecir La vida Aún de Noemí No puedes Dejar de luchar Ya pastor Es que es muy fuerte Y es que es muy duro Lo que me pasa Y estoy agotado De tanto luchar Pues si has luchado Por 15 años Sigue luchando Y sigue peleando Porque mientras Sigas luchando Y sigas peleando Hay una oportunidad Para que salgas De ese lugar Y que salgas De ese problema Sigue peleando Contra el diablo Sigue peleando En tu casa Sigue luchando Por tu familia Pelea por tu ministerio Pelea por la iglesia Pelea por tus líderes Pelea por tu ministerio Pelea por tu empresa Pelea por lo que sea Pero pelea 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 Porque la pelea Es el único lugar Donde puedes sostener Victoria ¿Habrá alguien aquí Que quiere pelear? ¿Saben los que no pelean? Los prisioneros Los esclavos Ya no pelean Porque dijeron Tiramos la toalla Tiramos los guantes Si hay que ser esclavos Se es esclavos Pero Dios levanta Una generación De gente que pelea De guerreros Que pelean De gente que se pone en pie Y dice ¿Dónde hay que luchar? ¿Dónde está seguridad? Le voy a cortar la cabeza Le voy a... ¿Saben cuáles son los inicios Para saber si estás comenzando A estancarte? Son los comienzos Más poderosos Para las estructuras mentales Negativas Y son los cimientos Para el fundamento De un paradigma mental Cuando te vuelves víctima Cuando... No sé decirlo esta palabra Cuando te victimizas Miren Muy fácil estancarse En la posición de víctima ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que sobrevenir A mí siempre todo esto? ¿Recuerdan? Jueces capítulo 6 En jueces capítulo 6 Aparece el ángel de Jehová Gedeón Y le dice Que él va a ser el libertador Y lo primero que sale de Gedeón Fue la amargura Y la estructura mental que tiene Lo primero que le dice al ángel Es así ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Le está diciendo Que él va a ser el libertador Y él pregunta ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Y hay gente que lo habla Y si no lo habla Lo piensa ¿Por qué yo? Si yo oro Diemo Soy buena persona No me meto con nadie ¿Por qué me viene esto a mí? ¿Por qué estas situaciones Están difíciles? Y entonces eso Es la puerta del enemigo Donde comienza A robarte la fe Porque te roba En tu corazón El espacio Para la bendición Escuche Te roba el espacio Para la bendición ¿Y por qué a mí? Yo oro Yo ayuno Yo diezmo No me meto con nadie Y otras personas Que son peor que yo Que bien le va la vida Y otras personas Que son peor que yo Tienen lo que yo deseo Y otras personas Que son peor que yo Y empiezas a qué? A ponerte en el lugar De víctima Y eso te roba El lugar Para la bendición De Dios En tu corazón Porque lo que crea Es resentimiento Y lo que crea Es dolor La actitud correcta Es Señor Yo no sé Por qué estoy pasando Lo que estoy pasando Pero sé que tú eres Digno Sé que tú eres justo Sé que tú eres padre Sé que tú eres mi Dios Sé que en ti voy a confiar Aunque la tierra sea removida Y los montes Se traspasen En el corazón Del mar Dios dio Dios quito Tu nombre sea bendito Nadie me va a robar La bendición De mi corazón Voy a tener lugar Para tu bendición Y solo para tu bendición Vamos Denle un aplauso Haga algo Cuando ves con ojos naturales Comienzas a estancarte Te estacionas Con los ojos naturales Y te estancas Te puedes estancar Cuando ves con ojos naturales Por muchas razones Te estancas a lo mejor En tu éxito No solo en tu fracaso También hay gente Estancada en el éxito Ya lo conseguí No voy a conseguir más Estoy bien Gracias a Dios Tengo todo ¿Para qué quiero más? Y te puedes estancar En tu éxito Puedes empezar A darle Más importancia A las cosas espirituales Que a las cosas de Dios Te voy a decir algo Y quiero que me escuche Lo único que merece la pena En la vida Y la única fuente Y la única fuente legítima La que tenemos que estar conectadas Es a Dios Porque todo lo demás Está podrido No vale para nada Ni sirve para nada Las carreras No sirven para nada Con todos mis respetos A la gente universitaria Que haya tenido carrera No sirven para nada No sirven para nada El dinero no sirve para nada Los amigos no sirven para nada La familia no sirve para nada ¿Saben por qué? Porque desconectados de Dios Todo se pudre Desconectados de Dios El dinero lo malutiliza Desconectados de Dios La familia te traiciona Desconectados de Dios Las carreras Te vuelven orgullosos Te vuelven idólatras Te vuelven ateos Con estado de Dios No sirven nada para nada He levantado una empresa ¿A mí qué me importa? Tengo éxito en los negocios A mí no me importa ¿Saben por qué? Porque todo eso está conectado Al príncipe de este mundo Ahora cuando me dicen Yo tengo a Dios En los principios de mi vida Dios es lo que gobierna mi vida Entonces levanta empresas Entonces ten amigos Entonces estudia carreras Entonces haz lo que quieras Porque eso no se va a pervertir Eso Dios lo va a utilizar Para hacerte más grande Y con más éxito Pero fuera de Dios Lo que alcance No sirve para nada ¡Para nada! Desconectado de Dios No sirves para nada Da igual el éxito que tengas En cualquier área Te mueres Te mueres Te ahogas Es como un barco Que se te van a empezar A filtrarse agua Por todos los lados Hasta que terminas Hasta que terminas hundiéndote El mundo se pudre Está loco Hoy hablaba con un amigo mío Ustedes lo conocen Universitario Está haciendo un doctorado Y me dijo Lo único Que cada vez que estudio Y entro más En todo el mundo Del estudio De la carrera En gente de conexiones Lo único que merece la pena En la vida Es estar conectado Con Dios Escuche Lo que le voy a decir ahora Cuando usted está Desconectado ¿Cómo viene el estancamiento? Estoy hablando ¿Cómo viene? Cuando adoras Lo que temes El estancamiento Viene cuando decides Enfrentar tus miedos De la forma incorrecta Porque cedes Aquello que temes Y terminas adorándolo Cuando usted cede A lo que teme Termina adorándolo La falsa adoración Es adorar Aquello que tememos Hay gente que hace Cosas por temor Y no hay nada peor Que hacer cosas por temor O dejar de hacer Las cosas por temor Si usted tiene que hacer algo Dejar de hacer algo Hágalo por principios No lo haga por temor Israel Tenía a los dioses De sus enemigos Y terminó adorándolos Cuando Dios habla De estancamiento Utiliza muchas palabras Como la que el pueblo Estaba dormido Por ejemplo Utiliza las palabras Que el pueblo Estaba dormido O que no escuchó La voz de Dios Todo eso era Son connotaciones De que el pueblo Se estancó No escuchó La voz de Dios El pueblo El pueblo se durmió O levántate Es porque el pueblo Estaba estancado Ese fue el mensaje De Esdras capítulo 4 Verso 24 O de Esdras capítulo 1 Verso 5 Cuando Dios le dice Al pueblo Que despierte Que tiene que despertar Que tiene que salir Del estancamiento Porque cuando Un agua se estanca Escuche bien Lo que le voy a decir Cuando un agua Se estanca Pueden pasar días Pueden pasar meses O pueden pasar años Pero se termina pudriendo Matando la vida que hay Y doliendo mal Y si usted se estanca Porque su agua No fluye La vida del Espíritu No fluye Se va a podrir Se va a morir No va a haber vida Puede haber apariencia De vida Pero no vida Es difícil Es muy O sea No es lo mismo Tener apariencia De vida Que tener vida Esto no tiene vida Podemos Hay flores Que si no te acercan No las distingues Porque son Están tan bien esas Que no sabes Si son naturales O no Que tienes que hacer Tienes que venir Y tocarlo Tienes que venir Y olerlas O tienes que venir Y a veces Hincarle la uña Para ver si tiene vida A ver si la dañas A ver si hay algún cambio Para ver si es de verdad Y hay gente Y hay gente que tiene apariencia De vida Pero no tiene vida Porque es agua estancada Vienen a la iglesia Pero no tienen vida No sienten No padecen No hay un fluir No hay vida Y cuando te acercas a ellos A tocarlos Y a olerlos Son de plástico No hay sentimientos cristianos No hay principios cristianos Por más que puedas Hincar en ellos A ver si hay algo de vida No hay Porque se estancaron Jesús dijo El que bebe de este agua Será como una fuente Que salte en ríos De agua de vida Porque un río Nunca tiene la misma agua Es un agua que va Corriendo Y corriendo Usted nunca se puede bañar En un río Con el mismo agua Jamás Porque ese agua Se va Y viene otra nueva Y así es el fluir del espíritu Cuando hay gente Que tiene vida de Dios Hoy tiene algo nuevo Y mañana tiene algo nuevo Y al otro algo nuevo Y cada vez que te tocas con él Cada vez que hablas con él Cada vez que te relacionas con él Hay algo nuevo que te activa No sé lo que tiene Pero tiene algo que me activa Algo que me hace salir del lugar Porque tiene vida Tiene vida Pero hay personas Que las conoces una vez Y es suficiente Porque así Pasan el resto de sus días Siempre con amargura Siempre con crítica Siempre con tristeza Siempre de la misma manera Porque no tienen vida Son aguas muertas Aguas estancadas Pero en este año Dios viene a decirte Sal del estancamiento Sal del estancamiento Sal del estancamiento Voy a poner en ti ríos Ríos de agua de vida Vamos, denle un aplauso a Dios ¡Haga algo! El estancamiento No es un lugar donde vivir Puede ser un lugar donde pararse Pero no un lugar donde vivir Porque todos nos podemos estancar en el camino El problema No es que te estanques El problema es que El estancamiento sea el lugar donde vives Porque alguien va de camino Puede pinchar una rueda Se le puede parar el motor Nadie nunca se quedó tirado en la carretera Yo algunas veces Hay algunos también por ahí Y eso es un estancamiento Me estanqué en el camino Me quedé tirado Me paré Dígalo como quiera Pero se estancó Pero no hacemos En medio de la carretera Una tienda de campaña O ponemos cuatro ladrillos Y nos quedamos ahí a vivir No ¿Qué es lo que hacemos? Arreglamos el conflicto Solucionamos el problema Pedimos ayuda O sea como sea Tratamos de salir de ese lugar Porque no queremos Estar estancados ¿Alguien me escucha? Entonces el estancamiento No es un lugar para vivir Es un lugar donde uno puede estar Pero no un lugar para vivir Mira lo que le voy a decir ahora ¿Recuerdan Jacob? En la palabra de Dios Encontramos un ejemplo De una persona Que se estancó En el presente O en el éxito del presente Jacob Quiero que me escuche bien Lo que le voy a decir ahora Y termino con esto ¿Recuerdan la historia de Jacob? Era un hombre Con un carácter no muy deseado ¿Recuerdan cómo consiguió la bendición? Génesis capítulo 27 Con la ayuda de su mamá Engañaron a su papá A Isaac Para que le diera la bendición Que le pertenecía a Isaac Y así le dio la bendición ¿Saben que se fue con una buena bendición? Porque le dio la bendición Y después a Isaac No le quedó otra ¿Cuál era la bendición? Él consiguió la bendición De su padre Isaac Y le dijo más o menos Estarás por encima De tus hermanos Los hijos de tu madre Te servirán Vivirás del rocío del cielo Y de las grosuras de la tierra En otras palabras Tus hermanos Te van a servir La bendición del cielo La tienes Y la bendición de la tierra También Sin embargo Cuando Saúl vino Un poquito más suave Jesús Cuando Saúl vino Ya no le quedó bendición Y le dijo Hijo Por tu espada vivirás Lo que consigas Por tu fuerza Eso es lo que vas a tener Porque la bendición Se la di a tu hermano Estamos con Jacob Ahora Jacob se va Y en Génesis 28 Jacob Se va a Padán Herán Padán Herán Que era el lugar Donde vivía su tío Labán Y cuando su tío Labán Ve a Jacob Que huye Al desierto Donde él vive Le dice Carne de mi carne Y huesos de mis huesos Y Jacob Se queda a vivir Con una bendición especial La bendición de la primogenitura Se queda a vivir en el desierto Y forma su futuro Al lado de Labán Pero le voy a enseñar Un paréntesis a alguno El estancamiento Muchas veces viene Por la falta de paternidad Otra vez se lo voy a decir El estancamiento Muchas veces viene Por la falta de paternidad Se lo voy a enseñar ¿Recuerdan cuando se quiso casar? Isaac Lo acabo de decir ahora El padre de Jacob Isaac ¿Recuerdan cuando se quiso casar Isaac? ¿Qué pasó? Tenía a su padre Abraham Y le dice su padre Abraham A su criado Toma todos estos camellos Con todos estos regalos Y vete a por una hija O por una mujer Para mi hijo Que no quiero extranjeras Y se va Y cuando se va Encuentra mujer ¿Sí o no? Le da los regalos Y se lleva a la mujer ¿Pero qué pasa con Jacob? Jacob también se enamora Y va por Raquel Y cuando va por Raquel Le dice ¿Tú quieres a Raquel? No tienes padre No hay regalos No hay camello No hay provisión No hay paternidad Tienes que trabajar Siete años A quien no le costó nada Porque tenía paternidad Pero Jacob Tuvo siete años Que trabajar Porque no tenía paternidad Porque cuando no hay paternidad Las batallas Las tienes que pelear Tú solo Cuando no hay paternidad No tienes a quien te proteja El diablo Te ha metido en la cabeza Que vivir bajo autoridad Es malo Pero es todo lo contrario Porque lo que le sacó De la bendición Al diablo Fue salir de la autoridad Y hay gente Que se cree espiritual Y que se cree grande Y que se cree importante Y dice Yo no tengo cabeza Yo soy suficiente Pues quien no tiene Un padre espiritual Tiene que pelear Su batalla solo No hay consejos No hay provisión No hay cuidado Y le dice ¿Tú quieres a Raquel? Trabaja siete años Jacob Porque no tienes padre ¿Dónde están los camellos? ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde está la provisión? ¿Cómo engaña el diablo A la gente? ¿Cómo vas a servir A un hombre? ¿Cómo vas a honrar A un hombre? ¿Cómo vas a estar Debajo de una autoridad? El lugar más seguro De vivir en el reino Es vivir bajo autoridad Y cuando termina siete años De trabajar Jacob dice Ya lo he conseguido Y le engañan Le dan a Lea Si quieres a Raquel Trabaja otros siete años más ¿Sabe por qué le pasó eso A Jacob? Porque no tenía padre Porque si llega a tener padre Ni trabaja siete Y menos catorce Y menos se lleva a Lea ¿Me está escuchando lo que le digo? Por eso No tener paternidad Te va a estancar en el camino Vives Como quieres Hoy aquí Mañana allí Pasado allí Al otro aquí No das cuentas a nadie Vives como quieres Como te da la gana Cuando tengas los problemas Los problemas Te van a enseñar La falta De lo que desprecias ¿Alguien me escucha? Diga algo Diga me duele O no sé Ahora escuche Lo que le voy a decir ahora ¿Sabe Lo que hace Jacob? Bueno Ya tengo Estoy aquí trabajando Me quedo con mi suegro Tengo a Lea ahí Y a Raquel Ya tengo a Lea Y a Raquel Ya tengo a las dos Con Lea tiene diez hijos Escuche Menos mal que era chunga Lea Escuche Escuche Con Lea tiene diez hijos Y tiene su futuro Me quedo con Labán Mi suegro En el desierto Estoy trabajando Tengo todo lo que deseo Y vivo en Padán Y vivo en Padán Arán ¿Sabe lo que significa Padán Arán? En ruta hacia lo alto Padán Arán Significa en ruta Hacia lo alto Y ahí está Con los diez hijos de Lea Y casado con Raquel Pero ¿Sabe cómo está? Jacob Jacob está estancado Jacob su destino profético No se ha desatado No le sirven sus hermanos No está llevando a cabo La primogenitura No hay noción de Dios En su vida No hay nada Financieramente está bien Ha formado una familia Pero ¿Dónde está el destino profético? ¿Dónde están las promesas De Dios en su vida? ¿Dónde está todo Lo que su padre Isaac Le dejó? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dios de Isaac? ¿Y el Dios de Jacob ¿Dónde? No está en su vida Pero él está en Padán Arán Un ruto hacia lo alto Muchos se encuentran En Padán Arán Estacionados en una ruta Hacia lo alto Un camino hacia el éxito Pero lo que sucede Es que se han estacionado En un presente De éxito Pero sin lo profético de Dios ¿Por qué no se os sentáis? ¿Queden ir prisa? Ok Sin lo profético de Dios Escuche ¿Saben lo que pasa en Padán Arán? Lo único que pasa en Padán Arán Es lo que tiene que pasar Trabajo Más trabajo Más hijos Más trabajo Pero ahí no está el destino profético Ahí no es donde Dios te llamó Ahí no es donde Dios te va a bendecir Ahí no es donde Dios te va a usar Ahí es el futuro que tú has diseñado Y estás viviendo por tu fuerza Jacob Pero hay una bendición en ti Que todavía no está activada Escucha bien Porque el destino profético Que Dios tiene para tu vida En Parán Arán No lo puedes cumplir Porque todo lo que tenía Jacob No le pertenecía a él Le pertenecía a su tío Labán No es lo que Dios le había dado No es la bendición de Dios Lo que pasa Es que una persona que está en estancamiento Oído a esto No le importa lo que Dios le ha dicho Que hará con ella Con tener lo suficiente Cada día Ya está contento Una persona estancada No le importa lo profético No le importa el destino No le importa el propósito Con tener para comer Con tener mi casa Mi coche Mi familia con salud Lo tengo todo Pero no Nosotros no hemos nacido Para tener casa Coche Y familia con salud No Hemos nacido para cumplir Un destino profético En el cual Dios nos ha llamado Y no importa Si ese destino profético Está en un avión Está en un camino Está en otro lugar Está en otra ciudad Porque lo único Que nos hace Estar en el lugar correcto Es estar alineado Con Dios Y hacer Dios Hacer lo que Dios Ha diseñado para nosotros Pero la persona estancada No ve lo profético Solo ve lo material Solo ve tener lo suficiente Y tienen la osadía De los que están alineados con Dios Le dicen Yo no sé cómo puedes hacer eso No sé cómo puedes ir aquí No sé cómo puedes viajar No sé cómo puedes tener a tu hijo Al otro lado de la Del océano Yo tampoco lo sé Lo que sé es que estamos aquí Para hacer su voluntad Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Vamos, denle un aplauso Haga algo Ahora escuche Dios A las personas Que están estancadas Les va a hacer nacer un José Dios te va a hacer nacer un José Génesis capítulo 30 Verso 25 Aconteció Que cuando Raquel ¿Recuerdan? Con Lea tuvo 10 Y con Raquel Iba a ser el primero Que iba a tener Aconteció que cuando Raquel Hubo dado a luz A José Que Jacob dijo a Labán Envíame E iré a mi lugar Y a mi tierra José le despertó El destino profético Y le dijo Envíame a mi tierra Y envíame a mi lugar Estoy a gusto aquí Tengo todo lo que necesito Pero José Cuando nace El primer hijo de Raquel Le despierta lo profético Aquí hay dos palabras Lugar que en el original Hebreo Skull Significa hacer o realizar Establecer o hacer algo establecido Y la segunda es tierra Que en el original es Eret Que se traduce como firme Mentalidad de firmeza Mentalidad de fuerza En otras palabras José le estaba diciendo a Labán Envíame al lugar Donde yo pueda establecer mi llamado Lo que le estaba diciendo es Envíame al lugar Donde yo me vea realizado Y donde pueda estar firme Porque este no es mi lugar Este no es el lugar Donde Dios me ha llamado Tengo todo lo necesario Pero José Ha despertado lo profético en mí Ha despertado el destino Que Dios tiene para mí Dios tarde o temprano Va a hacer en ti nacer un José Algo que te va a despertar Dios no te llamó Para vender coches Dios no te llamó Para levantar empresas Dios no te llamó Para estar en otros lugares Eso puede ser secundario Para servir al llamado Pero no puede anular tu llamado Dios te llamó Para que vuelvas a tu tierra Y para que vuelvas a tu lugar Para que vuelvas a tu propósito Para que vuelvas al destino profético Por el cual Dios te creó Levántate del lugar donde estás No puedes estar acomodado No puedes estar en ese lugar Ahí dormido Dios te llama A que tomes la rienda De tu destino profético Del lugar donde Dios te quiere usar Del lugar donde Dios te va a llamar No importa el precio No importa el sacrificio Tienes que entender Que Dios te llamó Y Dios te creó Con un destino específico Si alguien lo cree Apláudale fuerte a Dios Escuche Hasta que José no nació No se dio cuenta Que estaba atrapado En el éxito Que no le pertenecía A Jacob no le pertenecía A ese éxito Porque Dios no le llamó A cuidar Ovejas Ni a estar con sus suegros Habano Dios le llamó A ser Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob A que de él salieran Las doce tribus Y que de ahí naciera El pueblo de Israel Que iba a bendecir A todas las ciudades De la tierra Dios le llamó En la lista Con el padre De la fe El Dios que obró Y hasta que él No encontró Su destino profético Hasta que no se alineó No pasó nada ¿Sabe Cómo usted tiene Que diferenciar Cuando es tiempo De transicionarse De moverse Y de salir Del estancamiento Cuando te des cuenta Que tu futuro inmediato Coloca una demanda Que tu realidad presente No puede suplir Cuando hay un futuro Que Dios te pide Y en el lugar Donde estás No lo puedes suplir Es tiempo De transicionarse Porque José Representaba una demanda A Jacob José era la demanda De Jacob Yo reclamo Esa promesa Reclamo la promesa Que Dios le da Cuando tu condición presente No puede garantizar Esa demanda Usted tiene que moverse Si el mensaje Que hoy gobierna Tu vida No es suficiente Para prevalecer Con los principios De Dios En el futuro Usted se tiene que mover Su casa Su familia Su matrimonio No estás viviendo En el lugar Realmente En el que Dios Quiere para ti Usted tiene que hacer algo No puede vivir Estancado No puede vivir Otro año más En el mismo lugar El diseño de Dios Es que las cosas Fluyan de manera natural Cuando lo que haces Ya no te apasiona Y es una carga Es que estás estancado Tienes que moverte Tienes que hacer algo Tienes que salir Del estancamiento Cuando ya Sientes que no puedes Avanzar más Sientes que te aburre Que es monótono todo Porque estás estancado ¿Y saben qué? Para todo plan De contención Y para todo estancamiento Se necesita Un rompimiento Y Dios en este año Va a traer Un rompimiento Sobre la gente Que está cansada Del lugar donde está Porque Dios Nunca te sacará Del lugar Donde tú no quieras salir Dios no sacó A Abraham De Ur de los Caldeos Dios no sacó A Israel De Egipto Primero Ellos tuvieron Que clamar Para salir Dios le dice A Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Pero tienes que salir tú Israel clamó Porque Dice que Dice la Biblia Que a causa Del padecimiento Que producían los egipcios Israel clamó A Dios Y Dios le oyó En otras palabras Dios no te va a sacar Del lugar donde tú no quieres salir Tú estás a gusto Con tu estancamiento Estás a gusto Con tu vida cómoda Estás a gusto En Padán Arán Ruta hacia lo alto No quieres salir De ese lugar De comodidad Dios no te va a sacar Este mensaje No es para ti Este mensaje Es para los que están estancados Pero dicen Yo quiero más de Dios Yo quiero unirme A mi destino profética No voy a dejar Que este año Esté en el mismo lugar Porque en ti hay potencial ¿Quién te ha dicho Que has acabado? ¿Quién te ha dicho Que ya no puedes seguir Más adelante? ¿Quién te ha dicho Que es imposible Que sigas? ¿Quién te ha dicho Que lo que pasó Pasó Y ya no se puede arreglar Ya diste todo Eso es una mentira Del diablo Porque hoy Más que nunca Dios tiene planes Y tiene proyectos Y tiene metas Y tiene lugares Jacob Tiene diez hijos Más de catorce años En Labán Pero la palabra profética No se ha secado Dios tiene planes contigo Hay alguien que quiere salir En esta noche Del estancamiento Y dice En esta noche Yo voy a tomar Un rompimiento Voy a recibir Un rompimiento Para salir Del lugar donde estoy Yo quiero entrar En este nuevo año En una marcha Hacia el lugar De mi bendición Y cuando Jacob Sale Se encuentra Con el ángel Al otro lado De ese lago Y comienza a orar No te voy a dejar Hasta que no me bendigas Hasta que no me bendigas Y ya saben la historia Ahí Un encuentro con Dios Ya no eres Jacob Ahora eres Israel Príncipe de Dios Se activa La palabra profética Las bendiciones de Dios Van a caer Sobre ti Y sobre tus hijos Y sobre el pueblo Que nacerá de ti Donde está la gente Que se quiere alinear Con Dios Donde está la gente Que quiere salir De un lugar De comodidad Vamos Clámalo a Dios En esta hora De vuelta tus manos Y dile Señor Yo voy a salir De todo estancamiento Cuidado